Este lugar está increíble, nos lo estamos pasando de época, ¿a poco no? ¿A poco no fue buena idea que viniéramos? Sí, deberíamos repetirlo, ¿no? Sí, vamos. Yo estoy pensando que en este antro hagamos nuestra grabación como la vencilla. ¡Sí! ¡Qué padre! No saben, el antro que les digo está increíble. Fueron música muy buena y el ambiente es muy nice. Por eso les propongo que ahí hagamos nuestra graduación de la SECU. ¿Cómo ven? ¡Sí! Vamos a escoger al presidente del comité para organizar la graduación. Cada uno va a anotar en un papel el nombre del compañero o compañera que quieran que los represente. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! La ganadora es... ¡Adriana Robledo! ¡Ella será la engasgada de organizar la graduación! ¡Felicidades! ¡Felicidades! No sabes todos los planes que ya tengo para la graduación. Va a ser el mejor elemento que haya tenido el cole. Sí, yo sé que sí. Tienes muy buenas ideas. Y cuentas con el apoyo de todos. Hasta con el de María René, que a veces la tratas medio feo. Ay, no, para nada. María René ya sabe cómo soy. Y si no le parece, que se aguante. Por algo, mi nadie es el dueño del restaurante donde su mamá trabaja de cajera. Ya llegó el chofer. Te busco más tarde en el chat, bebé. Bye, bye. Les hice hot cakes con miel de maple que tanto les gusta. ¡Ay, qué rico! Gracias, mami. Siempre consintiéndonos. Ay, solo es un pequeñito detalle. Ahora, a desayunar. Oye, mami, antes de que se me olvide, quiero comentarte algo. Ay, yo también tengo que hablar con ustedes. Bueno, primero tú. Bueno, es que ayer Omar nos avisó que nos van a bajar el 20% de nuestro sueldo. Bueno, es que lo hizo porque la situación está muy difícil. Y tuvo que tomar esa medida antes de quitarle el empleo a varios de nosotros. Así que, bueno, por un tiempo nos vamos a apretar un poquito el cinturón. No te preocupes, mami. Nosotros te vamos a ayudar gastando venos, ¿verdad? Sí, es más, ya no me compres juegos. Juego con los mismos, aunque ya me los haya acabado. Ay, son muy buenos hijos. Soy la mamá más afortunada del mundo. Y bueno, ¿tú qué tienes que decirme? Nada de importancia. Solo una cosa que pasó en la escuela, pero después te digo, ¿sí? Mejor apúrate a desayunar para que no llegues tarde a tu trabajo. Me parece bien. Ay, virgencita. Échale la mano a mi mamá. Yo la voy a ayudar no teniendo que pagar los gastos de mi graduación. Ni modo. La situación en el restaurante cada día es más difícil. Ayer tuve que bajarles el 20% de su sueldo a los empleados, pues, para poderlo solventar. Ni modo. ¿Qué se le va a hacer si la vida es así? Ay, Darío, ¿en qué te fijas? Ellos ya sabrán cómo salir adelante. La mayoría se mostró comprensiva ante esta situación. Y es la misma comprensión que espero de ustedes. ¿Qué quieres decir? Que va a haber cambios drásticos en esta casa. Tenemos que recortar los gastos de aquí y los de ustedes. ¿Qué? Debes estar bromeando. No, Sandra. Tenemos que hacerlo ahora, antes de que la situación se ponga peor. No puedes hacernos esto. Tienen que entender. Son tiempos difíciles. La crisis económica, la devaluación y encima la contingencia por la influenza. ¿Y qué culpa tenemos nosotros de eso, papá? Se acerca mi graduación de secundaria y yo no... Lo siento, hija. Pero vamos a ver si la podemos pagar. Mami, tienes que hacer algo. No te preocupes, nena. Vete a tu cuarto que yo arreglo esto con tu papá. No es justo lo que mi dadi me quiere hacer. No es justo, no es justo. Cálmate, nena. No es bueno que te alteres. Es que no puedo, mami. Ya escuchaste a mi papá. No te preocupes. Nada va a cambiar en esta casa. Que haga sus recortes en su restaurante. Pero aquí no mueve nada. Ay, sí. Les paga mucho a sus empleados. ¿Ya ves a María René? Estudia conmigo a pesar de que su mamá es una simple cajera. Se debe pagar muy bien y no se vale. Ay, qué bueno que me lo recuerdas. De ahí me voy a agarrar para que tu papá nos deje de molestar con esa tontería de los recortes de nuestros gastos. ¿Entonces si puedo seguir organizando la graduación? Por supuesto. Y no te detengas por nada. Cualquier problema yo hablo con tu papá. Ay, mami. Dale, Samir. Regresando de la escuela le voy a hablar a mis amigas para que me acompañen a apartar el antro que tanto nos gusta. Ay, lo siento, Adri, pero creo que no voy a poder ir. ¿Cómo crees que no vas a poder ir? En serio, es que se me complica. Pues yo no sé. Hay que apartar la fecha en el antro antes de que no las ganen. ¿Y por qué no le dices a las demás que te acompañen? Pero yo quiero que me acompañes tú. Además, no te estoy preguntando. Quedaste en que me ibas a ayudar y ahora me cumples. Está bien, le voy a hablar a mi mamá para pedirle permiso, ¿sí? No te preocupes por eso. Yo hablo a mi restaurante y le digo. Te espero aquí a la de ya. La fecha que quieren sí la tengo libre. Si la quieren, le rento el antro en 300 mil pesos. Sí, perfecto, me parece muy bien. Oigan, oigan, ¿pero qué no se les hace un poquito caro? Claro que no, si está baratísimo en comparación con lo que nos vamos a divertir. Además, lo vamos a pagar entre todos. Digo, así no está tan pesado, ¿no? Tienen que decidirse ya. Si no, les pueden ganar el antro. No, 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 no. Es que esto no va a pasar porque nosotros vamos a rentar el antro. ¿Sí o no, chavos? ¿Verdad? Sí, claro. Lo tienen que apartar ya con el 50% para la próxima semana. Sí, 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 cuenta con eso. ¿Verdad, chavos? Sí. ¡Bravo, chavos! ¡Ya está, ya está! ¡Woo! ¡Pues entonces vamos a bailar, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias, mis! Chavos, del lugar sale en 300 mil pesos y dividido entre los 20 que somos, pues nos toca de 15 mil pesos a cada uno. Bueno, necesitamos apartar el antro con el 50% para la próxima semana. Así que tienen que traer la mitad lo antes posible, ¿va? ¡Vamos! ¿Qué te pasa? Eso está horrorísima todo el día. Pareces bicho raro. Es que estoy sacada de onda porque no voy a poder ir a la grabación. ¿Cómo que no vas a poder ir? Lo que pasa es que tu papá tuvo que bajar el sonda y mamá y en este momento, pues, no podemos gastar. A mí me vale, pero tienes que ir. ¿Entiendes? ¡Nada! Me vale que te estés muriendo de hambre, pero vas a ir a la graduación. De veras, no puedo, Adri. Entonces, voy a hacer todo lo posible para que ni Daddy corra a tu mamá. Que le quiten el trabajo y los deje en la calle. No seas mal plan, Adriana. Mi mamá necesita mucho ese trabajo. Pues, entonces, hazme caso y ven a la graduación como todos. Adriana, por favor, agarra la onda. Mi familia no tiene tanto dinero y un gasto como el de la graduación le den la torre a mi casa. En la torre le vas a dar tú a mi graduación porque con uno que no vaya se va todo a la goma. Así que vas o tu mamita se va de patitas en la calle. ¿Cómo ves? ¡Gracias!